Mmm, la raíz cuadrada de dieciséis es... ¡Ah! Mejor toco piano para despejar mi mente. ¡Sí! ¡Lo tengo! Si separo en pareja ambos lados con respecto al punto decimal al lado derecho del número, obtengo la raíz cuadrada y luego encuentro el dígito, el cual es... El cual es... ¡Sí! ¡Lo tengo! La raíz cuadrada de dieciséis es cuatro. La música te hace más inteligente. Ven a Domisol y encuentra tu instrumento favorito en este Regreso a Clases. Domisol, PBX 2328-8300.